Lua, lua, lua No harán faltan palabras y conectamos con el rock Lua, 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 niña nueva ola concha me regateó Y con el pío triste sus primeros pasos dio Así con los maestros ya nunca pasará del rock Lua es dinamita, lua es la que pinta, lua es la que baila el rock Cuando se trece lua se parece rico Lua, 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 lua Lua es un proyecto de rockero automayor ¡Ey! Lua, 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 marco que el cazán, no llena tu cabeza de rock Senta como un juego, panda como suena mejor Nada falta palabras y conectamos con el rock Lua es dinamita, lua es la que pinta, lua es la que baila el rock Cuando se estremece el humo se pareja el ciclo Cuando se estremece el humo es un proyecto derrochando mayor Gracias por ver el video